...y ahora también la gente de Coyuca, y ahora también la gente de Coyuca, viene la jugada, aliados en el cajón de acero, se preparan todos, ganaderos, caporales, para la otra puerta, a este ejemplar chiquito pero picoso, se llama Camatodo, y es el rancho ganadora, y viene Chonta, viene Chonta de Huizuco, para hacer la jugada en grande, vamos a ver si lo puede lograr, la moneda del aire, ¿cómo puede ocurrir? Moneda del aire, ¿cómo puede ocurrir, su señor? Así que bueno, seguimos, seguimos, que no hay vereda para regresar, Chonta de Huizuco, resorte, como siempre, de un lado a otro, en el buscamos la jugada, los lobos, de rara, apunta, le va a ganar el gatillo, vuelta señor, ahí está, el Camatodo, detrás de la ladura, chiquito pero picoso, a la vuelta del izquierdo, Chonta, aún se le hace, Camatodo, devastado a su nombre, y así juega, se hizo un Daúl a mano, tomándose, aguanta la batalla, pero aquí lleva la vuelta del izquierdo, a primero del gol, también, que va a ser sola, la batalla es, toma todo lo que sigue, mandado a Betraya, pero mejor la batalla, con las paredes, y con las leyes de hoy, pero finalmente, va logrando la victoria, salen cabezales, salen cabezales, salen cabezales, ahora mismo, salen cabezales, salen cabezales, ¿te acuerdas, hombre? el salen cabezales, cuidado con la puerta, cuidado con la puerta, entraron los cabezales, y chontra con muchos apuros, muy difícil la jugada, muy difícil la jugada, para finalmente, mis amigos, y chontra con los cabezales,